Esperamos que se apruebe próximamente el presupuesto público y que incremente también el aseguramiento contributivo y camine en los otros procesos, estaremos cumpliendo también el crecimiento en otro medio punto. Pero eso que es positivo y que nos marca un derrotero tiene que ser garantizado. Porque eso no puede depender simplemente de la voluntad de quienes asumen las responsabilidades políticas en determinado momento. Debe ser un compromiso del país. Y ahí tenemos, por lo tanto, uno de los principales retos. Aparte de garantizar lo que sin duda es fundamental y estoy seguro que nuestros amigos invitados podrán ilustrarnos de manera suficiente. ¿Cuáles son las condiciones básicas para que un proceso de aseguramiento, es decir, un proceso de ampliación de derechos y de ampliación de cobertura, con calidad y con oportunidad, se plasme? En nuestra experiencia reciente, nosotros nos hemos topado con que ese derecho no es factible de ser concretado si no cerramos brechas que existen en la inversión, en los recursos humanos, en los insumos estratégicos. Nuestro estimado de brecha, de inversión, no más, en el sector público, en los últimos 25 años, que no se ha invertido sistemáticamente en nueva infraestructura, en equipamiento, no se han reactivado procesos gerenciales, no se han dedicado recursos, por ejemplo, a un aspecto tan importante como es el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento existente. Ese déficit, nosotros lo estimamos más o menos en 9 mil millones de soles. Es un déficit acumulado en los últimos 25 años que es un poco más de 3 mil millones de dólares. Por lo tanto, estamos obligados a cerrar esa brecha para poder tener la capacidad suficiente de oferta de servicios de calidad, con oportunidad, como todos quisiéramos. Pero tenemos también brechas en el campo de los recursos humanos. Este es un tema crítico, particularmente en el campo de los especialistas médicos. En el Perú, entre las dos instituciones más grandes que ofertan servicios como es la Seguridad Social y el Ministerio de Salud, hoy descentralizado a los gobiernos regionales, tenemos aproximadamente unos 10 mil especialistas. De un total de 14 mil 500 aproximadamente que hay en todo el país. De unos 40 mil médicos, más o menos, que hay en el país. Pero de estos 10 mil especialistas, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el 70% está en Lima y Callao. Y otro 12% está repartido entre las otras dos grandes ciudades del país, Arequipa y Trujillo. Por lo tanto, el 82% de nuestros especialistas están concentrados en Lima, Callao, Arequipa y Trujillo. Y el 18% restante está en el resto del país. ¿Cómo podemos garantizar la atención de un plan esencial de aseguramiento en salud como derecho ciudadano de todos si no tenemos la inversión suficiente, si no tenemos los recursos humanos suficientes? Y hemos venido también teniendo déficit de abastecimiento de medicamentos, de vacunas, que necesitábamos ir cubriendo y se ha avanzado en ese proceso para ir cubriendo. En el campo de la inversión, en el campo público, durante el año 2009 se han invertido 1.300 millones de soles en nueva infraestructura y equipamiento. Durante el año 2010 estamos invirtiendo entre el Ministerio de Salud, gobiernos regionales y gobiernos locales, otros 2.000 millones de soles. Y está previsto para el próximo año 2011 unos 2.200 millones de soles. Pero aún siendo lo más efectivos y eficientes en esa inversión, estaremos todavía a la mitad de lo que es la brecha. Hablando no más del subsector público, la seguridad social está haciendo otro esfuerzo inmenso de inversión, ha construido ya 15 hospitales y tiene 10 más en proceso y unas 60 unidades básicas de atención primaria para atención en los niveles más básicos de la demanda urbana y rural. Y por lo tanto, hay un proceso de inversión en crecimiento, pero este todavía es insuficiente para que el aseguramiento pueda estar garantizado. Y tenemos el otro gran reto, los recursos humanos, donde también se están haciendo esfuerzos importantes, pero esto toma tiempo. Por más que tengamos los recursos necesarios, no podemos inventar especialistas. No tenemos la posibilidad de que haya un flujo de fuera del país hacia adentro. Y lo que sigue habiendo todavía es un flujo del país hacia afuera. Y un flujo de las regiones hacia las principales ciudades. Y tenemos que contrarrestar ese flujo con condiciones de desarrollo, con incentivos, con condiciones económicas y de trabajo diferentes, pero además con mayor formación de especialistas, particularmente de las especialidades que son prioridad para el país. Eso significa que la formación de los recursos humanos tiene que ser reorientada hacia las necesidades del país y esos son procesos que seguramente van a tomar algún tiempo. Pero para analizar estos retos, creo que debemos tener algunos referentes. El país viene trabajando a través del Centro de Planeamiento Estratégico, una mirada en perspectiva de mediano y largo plazo que tiene que ser, tendrá que ser necesariamente el referente para todo planeamiento en el sector salud, educación, cualquier campo, las políticas sociales o económicas. Y lo que nos dice este planeamiento estratégico con un referente al año 2021, que es cuando se celebra el Bicentenario Nacional, el Bicentenario de la Independencia del Perú, y el país está planteando el año 2021, por lo tanto, como referente para definir metas en todos los campos, nos dice este plan que para el año 2021 no seremos 28 millones de peruanos, sino 33 millones de peruanos. Y la planificación de servicios y de condiciones de todo tipo tendrá que hacerse en el marco de ese escenario poblacional. Pero además, no es solo un escenario poblacional cuantitativamente diferente, es un escenario poblacional que tiene un enorme reto por su composición. El Perú es uno de los países en los cuales la población que se va incorporando a la vida del país, los niños que recién nacen, la primera infancia, por las políticas de población que se vienen aplicando y por la decisión voluntaria de las parejas, viene siendo menor que la población de los grupos poblacionales o grupos etarios que les precedieron. Es decir, los niños menores de 5 años hoy son en cantidad menor que los niños de 5 a 10 y que los de 10 a 15. tenemos, por lo tanto, una perspectiva de crecimiento poblacional que ya no es la clásica pirámide, como sabemos, sino ahora está más combada, con una base poblacional cuantitativamente menor, con una población joven y adulta joven mayoritaria y una población de adultos mayores minoritaria. Eso es lo que soy. Pero lo que será en 20 o 25 años, para esta meta del 2021, será en que la población que van haciendo sigue siendo comparativamente menor a los grupos etarios que ya existen y que estos grupos poblacionales tendrán la capacidad productiva, tendrán la responsabilidad y la capacidad productiva, por lo tanto, para sostener a la población que no es todavía económicamente activa o que ya dejó de ser económicamente activa, que son las poblaciones mayores. Este reto, antes de que el grueso de esta población joven se convierta en población adulta y en población mayor y tengamos, como tienen ahora la mayoría de países desarrollados, el reto de sostener a una población que cada vez es mayor, con una capacidad productiva, que tiene que garantizar esos procesos y esos derechos de la sociedad y el conjunto de la población, es algo que tiene que estar en el eje de nuestra previsión. A eso los demógrafos le llaman el bono demográfico. Es decir, la posibilidad de que hoy hagamos y desarrollemos políticas que permitan generar una gran productividad en el país que pueda sostener esos retos a futuro. Las políticas sociales tienen que inscribirse en esa perspectiva y el aseguramiento tiene que inscribirse también en el marco de esos retos. Pero además, se prevé que para el año 2021 el crecimiento económico del Perú habrá duplicado el Producto Bruto Interno que es hoy. Sobre la base de un crecimiento promedio de 6% anual. Son promedios y son expectativas. Pueden haber variaciones sin duda. Pero esos son los proyectos en el largo plazo. Eso significa que nuestro PBI habrá pasado de los 450 mil millones de soles que es lo que se prevé para el año 2011 a 900 mil millones de soles en el año 2021. Si nosotros proyectamos un crecimiento del gasto en salud al 7% de ese PBI, por lo tanto, no es un crecimiento que simplemente crece en el 2.5% respecto de lo actual, sino que crece incrementado, porque es un porcentaje mayor de una masa de Producto Bruto Interno mayor. Eso significa que probablemente, si somos exitosos en eso, pasaremos de lo que era un gasto en salud dicho ya cuantitativamente de 17 mil 500 millones de soles el año 2009 a 37 mil 500 millones de soles en los próximos años. Y de repente más, si somos exitosos en ampliar el financiamiento. Pero tenemos también una previsión que, por lo tanto, el gasto per cápita, perdón, el Producto Bruto Interno per cápita crecerá y se casi duplicará. Y estaremos entre 8 mil a 10 mil dólares per cápita, que es prácticamente el doble de lo que es hoy. Eso nos pone efectivamente en otra condición de país. Pero nos pone también en otra condición de aporte financiero para las políticas sociales, para las políticas de salud, las políticas de educación, que son las políticas a las cuales tiene que apostar un país que quiere efectivamente desarrollar, crecer y proyectarse al futuro en un mundo globalizado como el que tenemos. Pero eso además se prevé que significará un crecimiento de la presión tributaria, que es hoy escasamente el 14%, aspirando a llegar al 15% el próximo año, que tendrá que crecer por lo menos a un 20% del Producto Bruto Interno. Tenemos, por lo tanto, en el marco de la macroeconomía, los referentes a tener en consideración en este proceso de avances en el aseguramiento universal y apostar a las políticas y definir marcos legales que garanticen que esos procesos sean progresivos y no regresivos, porque también puede haber crecimiento económico del país y las políticas sociales no crecer. También puede haber crecimiento económico del país y ser inequitativo en el crecimiento porque los mecanismos de distribución del ingreso no están afinados hacia lograr mayor equidad y mayor justicia social. Se espera que si el país avanza dentro de ese norte, hacia ese norte, la pobreza se habrá reducido de lo que es hoy todavía alrededor de un 35% de población en condiciones de pobreza a menos del 10%. ¿Qué tiene que ver eso con el aseguramiento? Mucho, ¿no es cierto? Porque si hoy, y nuestro marco legal define como mecanismos de financiamiento, el factor contributivo vía el empleo y los que no acceden por eso, el mecanismo subsidiado, si crece el empleo, lo que está creciendo como mecanismo fundamental de financiamiento será la contribución que vía el empleo se pueda lograr. Y el financiamiento subsidiado para la población en condición de pobreza no es un crecimiento permanente en sentido infinito. Tendrá que adecuarse a las condiciones del país y tendrá que crecer durante toda una etapa para cubrir a toda la población pobre, pero en la medida en que la pobreza se vaya reduciendo, el financiamiento subsidiado tendrá que adecuarse a esa nueva realidad. Esa perspectiva tiene que ser claramente diseñada, es una ruta que el país, si se está pensando en los próximos 10 años al 2021, tendrá que definir y establecer los mecanismos legales adecuados para que eso esté garantizado. En ese marco, es para nosotros de absoluta necesidad definir la ruta del financiamiento contributivo. Y ahí estamos seguros que el aporte de nuestros invitados puede ser y va a ser sustancial. Hemos señalado que entre el 2004 y el 2009, el financiamiento vía contribuciones de salud ha crecido del 17.4 al 21.2%. Los datos de salud nos dicen que este año es más que eso. Probablemente sí, estamos hablando de las cifras, digamos, del INEI al 2009. Eso ha crecido, pero debería crecer bastante más. Ese es un reto que escapa al sector salud, es un reto que está en el campo de la macroeconomía, en el campo de la producción, en el campo del funcionamiento de las empresas, pero tenemos que garantizar que eso funcione así. Y si crecientemente la población pasa del desempleo al pleno empleo y sobre todo al empleo formal, ese mecanismo tiene que ser garantizado y tiene que ser el mecanismo principal de crecimiento del financiamiento. Pero tenemos que garantizar también el financiamiento subsidiado. Lo que ha crecido en este tiempo, que en el caso específico, aparte de este crecimiento global del presupuesto del sector público entre el 2006 y el 2011, de un 114%, el crecimiento específico del seguro integral de salud, es decir, del financiamiento del seguro integral de salud, que como sabemos cubre la parte variable, ha sido de un 33% entre el año 2008 y 2011. Pero tenemos que ver en la previsión de una ampliación del financiamiento de la población pobre que todavía no se ha incorporado al seguro integral de salud en los próximos años y el mejoramiento del plan de beneficios para esa población, tenemos que definir en cuánto tiene que crecer realmente y cómo debemos garantizarlo. Y lo que queremos es, a partir de las experiencias internacionales, definir un marco legal complementario que nos pueda garantizar ese financiamiento público para el financiamiento subsidiado sobre la base de la determinación de cuánto es el gasto per cápita que se requiere para cubrir el plan esencial de aseguramiento de salud y cuál es la población que por lo tanto prevemos cada año a ser cubierto. Y eso nos determinará las necesidades de financiamiento y cómo darle un marco legal que garantice lo mismo. Pero en el marco de la ley 29.344, no sólo tenemos el mecanismo contributivo y el mecanismo subsidiado. En la ley peruana hay una tercera alternativa que es el semicontributivo, que está diseñado para la población que está en la frontera entre la población pobre y no pobre, para decirlo de alguna manera. Y que gruesamente está en lo que en el país tenemos identificados como las microempresas o en el sector individual informal. Por lo tanto, es un reto su captación y lograr que contribuyan, la ley dice, con el 50% de lo que correspondería y el Estado cubre el otro 50%. Estos son mecanismos que no los tenemos todavía desarrollados, sino serán de muchísima utilidad los aportes que pudiesen dar nuestros amigos que están invitados y que nos pueden ilustrar con otras experiencias de cómo lograrlo. Para evitar que toda esa población que puede contribuir en algo y necesita ser subsidiado en parte, no se convierta en subsidiado total. Y por lo tanto, en un peso financiero que podría ser cubierto de otro mecanismo, de otra forma. Estos son temas que también tenemos como preocupación, así como otro aspecto fundamental que nos gustaría conocer de las experiencias de los países hermanos, es cómo se financian las enfermedades de alto costo no cubiertas por el plan de beneficios, que en nuestro caso es el plan esencial de aseguramiento de salud, particularmente para la población de bajos recursos, para la población que accede al aseguramiento subsidiado. Aquí tenemos previsto un fondo para ello, pero la ley no prevé cómo se llena ese fondo. Por lo tanto, es un fondo virtual, para decirlo hasta el momento. Y tenemos la necesidad de darle el sustento financiero necesario, estimado y estimable en el tiempo para que esto pueda garantizar ese derecho que tienen también en el marco de la ley la población subsidiada de acceder a enfermedades de alto costo que están por encima de lo que el plan esencial de aseguramiento en salud garantiza. Estos son los retos más concretos que tenemos, cómo garantizar el financiamiento subsidiado en la perspectiva de cuánto es lo que se necesita financiar en el 2011, 2012, 2013 y cómo eso se modificará en la medida que la macroeconomía vaya definiendo que la población pobre se va reduciendo porcentualmente, etcétera. ¿Cuánto para financiar el semi-contributivo, esa parte subsidiada para contribuir a que una franja de la población que está en esa frontera pueda también recibir los beneficios? Así como el financiamiento de estas enfermedades de alto costo, cómo garantizar en una ley específica mecanismos de financiamiento directo que sean garantía de que siempre habrán los recursos necesarios y que no sea o no dependa de la negociación con quienes determinan finalmente los presupuestos lo que termine siendo el mecanismo a través del cual garantizar ese financiamiento. Todo ello independientemente de que también tenemos que seguir garantizando la ampliación en inversiones, en infraestructura y equipamiento, garantizar el financiamiento de recursos humanos, seguir garantizando el recurso de medicamentos, insumos estratégicos, medicamentos, vacunas, etcétera, etcétera, que son temas sobre los cuales no entraremos ya en detalle. Pero quiero terminar haciendo otra reflexión, porque hasta aquí es lo que desde la salud pública pedimos que el país, las fuerzas sociales, el Estado, contribuyan con la salud pública. Es decir, cómo garantizar que haya un financiamiento y condiciones necesarias para que podamos desarrollar en el campo de la salud pública el ejercicio del derecho que ahora la ley establece y garantiza para todos los ciudadanos y ciudadanas y todos los residentes en el país. Pero hay otra reflexión que queremos hacer, que si bien no es el contexto específico del financiamiento, pero sí nos interesa remarcar. Es cómo el sector salud, así fortalecido, contribuye al desarrollo del país. Es decir, cómo es la salud un factor de desarrollo y no es simplemente un gasto, que es como se acostumbra a pensar, un gasto, bueno ya, inevitable, vamos a gastar en salud. No es así. La salud pública, sin duda, como la educación, son factores fundamentales en el desarrollo del capital más precioso que tiene cualquier país, que es su capital humano. Y esto no es solo discurso. Nosotros podemos señalar, y ojalá pudiésemos señalar indicadores más exitosos, como por ejemplo, el que se hayan aplicado políticas para reducir la desnutrición crónica infantil y haber logrado bajar de un 25% de población menor de 5 años a un 18% de población menor de 5 años en condiciones de desnutrición, esta reducción del 7% no es solo un indicador y una fría cifra. Significa que hemos evitado que 175.000 niños menores de 5 años sean desnutridos. Y por lo tanto, que estamos garantizando niños en condiciones normales, de salud física, de capacidad intelectual, para desarrollarse y para ser parte de las fuerzas vivas del país. Cuando nosotros constatamos, por ejemplo, que hemos logrado reducir la mortalidad infantil del 57 por mil nacidos vivos a principios de los 90, a 18 por mil nacidos vivos ya desde el año 2008 y hoy con una tendencia de reducción mayor, y podemos decir con cierta satisfacción, pero que no nos realiza plenamente, que ya cumplimos, ya llegamos a la meta que nos habíamos propuesto para el 2015 como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esta reducción de 57 por mil nacidos vivos a 18 por mil nacidos vivos no son tampoco frías cifras, son 23.000 niños. Hemos evitado la muerte de 23.000 niños cada año. Eso es capital humano. Esos son niños que hoy estudian, recorren las calles, juegan, dan alegría a sus familias. Eso es capital humano. Cuando decimos que hemos reducido la mortalidad materna, y no estamos hablando de esta gestión, estamos hablando de una continuidad de políticas en el país. Hemos reducido la mortalidad materna de una de las cifras más altas en América Latina, 265 por 100 mil nacidos vivos a principios de los 90, y hoy estamos en 103, que todavía es una cifra alta sin duda, que todavía no llega a la meta que nos hemos previsto para el 2015, pero que estamos a puertas de lograrlo y superarla. Tampoco estamos hablando de frías cifras. Eso significa que hemos evitado la muerte de mil madres cada año, mil madres cada año, que hoy son jefas de familia probablemente, que están integradas a la sociedad, a su comunidad. Niños nutridos, niños vivos, madres vivas, es capital humano. Eso es lo que la salud pública puede, en primer lugar, dar al país, como retribución de esta inversión de financiamiento que estamos planteando. Pero no solo en eso. Eso ya es muy importante, sin duda. Es la principal riqueza del país, su capital humano. Pero cuando nosotros decimos, y pongámonos a pensar, que lo que queremos es, al incrementar el financiamiento, pasar de una masa monetaria de 17 mil 500 millones de soles, que es lo que se gastaba, el año 2008, 2009. Creciendo al 7% del PBI. Hemos estimado que eso será, si lo logramos, 37 mil 500 millones de soles. O sea que estamos más que duplicando esa masa monetaria. Y si lo proyectamos, porque eso es una proyección a los próximos 5 años, si lo proyectamos al 2021, esa masa monetaria será mucho mayor. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista de la necesidad de desarrollar capacidades de administración financiera, de manejo gerencial, de sistemas, por lo tanto, de aseguramiento modernos, tanto públicos como privados. ¿Qué significa para el seguro integral de salud? Significa una modernización y una renovación fundamental. ¿Qué significa para la seguridad social? Es un reto tremendo. El adecuarse a nuevos mecanismos de administración financiera, de gerencia. Sobre todo un proceso de descentralización. Este es un reto complejo. Pero es parte de lo que significará el desarrollo del país. Y cuando nosotros decimos, tenemos que cerrar una brecha en inversión, en infraestructura y equipamiento, y decimos, estamos invirtiendo el año 2009, 1.300 millones en el sector público, la seguridad social más, también. Que el año 2010 estamos invirtiendo 2.000 millones y que el 2011 serán 2.200 millones de soles. ¿Qué significa eso para el país? Significa, sin duda, servicios a la población, que es el principal objetivo. Pero significa industria de la construcción. Significa tecnología. Significa desarrollo, capacidad productiva de país. El no haber construido hospitales en los últimos 25 años hacía que el Perú no tenga empresas constructoras de hospitales. No teníamos. Teníamos empresas constructoras de otras cosas. Pero empresas constructoras especializadas en hospitales, en centros, en puestos de salud, en la lógica de la salud pública, planteados como un reto. O empresas que provean equipos.